Buen día Mauro, ¿cómo estás? ¿Qué estás leyendo? En este momento reflexiones sobre la cuestión judía de Jean-Paul Sartre. ¡Hala, mierda! Este siempre con profundidad, sí. No, porque tiene que ver con la emancipación del hombre, ¿no? Y tiene que ver con lo que decías vos también. Son momentos de crisis donde a veces tenemos algo maravilloso que es la posibilidad imaginaria de crear cosas. Y me parece que a veces es como que nosotros le ponemos corchos a esas posibilidades y las tapamos. Y son momentos de crisis humanitaria en términos globales muy fuertes. Tremendos. De cambios civilizatorios. Sí. Entonces me parece que hay que volver a esos tipos, como decías vos, que eran hasta un tanto temerarios a la hora de imaginar y no tenían miedo de describir las cosas. Ah, bueno. Son tipos únicos de un talento descomunal. Cortázar era un tipo de un talento descomunal. ¿Vos sabés lo que significa? Bueno, vos sabés que se te mete una mano en tu escritorio y empezar a tener fijación con esa mano a ver qué hace. O la paloma y que la paloma te cambie la vida y tengas que mudar. Cuenta un poquito. Tenés que mudarte, irte del país, volver, se va la paloma, vuelve. La maté, desapareció de mi vida. La paloma, algo especial, te mira. Así es absolutamente maravillosa. Entonces empieza la fijación, la persecuta. La verdad que hay que aprender un poco también de la vida psicológica más en estas circunstancias. ¿Te la bancás bien ahí en cuarentena? Sí, 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 sí. Sufro muchísimo la imposibilidad de mantener una vida deportiva, pero bueno, hay que respetar y hay que tratar de resignificar las cosas y poder ser productivo, tratar de mantenerse, de leer, de escribirte, seguir trabajando. Sí, pero bueno, engordazos, un delgadito, me parece como su apellido. No, sí, total, pero ahí me gusta mucho correr. Y la bicicleta, ¿no? Me dijo Johnny que te venís en bicicleta. Sí, sí. Eso no podés... Ah, no se puede, está prohibido. No se puede. No, está prohibido. No se puede. Está prohibido y menos vos. Un fiscal no puede. Ya va a venir, ya va a venir. A ver, ¿qué hacemos con los presos? ¿Quién miente? ¿Quién exagera? ¿Está bien? Sí. Yo creo que, como mirá, la otra vez lo hablamos un poco con vos. Me parece que el coronavirus es como un fantasma que recorre el mundo y va sacando velos y cortinas. Y la verdad que a nosotros nos está golpeando para... No, no a vos, pero a mucha gente la está golpeando y le está mostrando cómo es nuestra vida realmente existente. El problema de las cárceles en la Argentina es crónico, tiene por lo menos 40 años, son depósitos de gente, se han alejado del programa de la Constitución. Es un problema en general invisible porque la cárcel está habitada por personas las más vulnerables, por delitos, si se quiere, o algunos muy violentos y otros menores, pero siempre por marginalidad. Entonces me parece que durante muchos años no le hicimos caso a eso. Y ahora el riesgo de contagio, de situaciones de hacinamiento, de malas condiciones sanitarias y de improvisación generó una bomba de tiempo que ya excede cualquier aproximación filosófica. Me parece que es un problema práctico que hay que solucionar. Y que me parece que el pecado más grande en toda esta gran ensalada que se ha armado en el debate, tiene que ver con que me parece que faltó la palabra de la institución judicial diciendo la verdad y contando realmente cómo son las cosas. Y cuáles son los criterios que hay que aplicar, porque el Estado tiene que impedir que haya impunidad, eso hay que tenerlo claro, pero también tiene que preservar la vida, porque los presos, aún presos, conservan derechos. Y el lenguaje del Estado es el lenguaje de la vida. Entonces ese equilibrio muy delicado tampoco se puede resolver trazando criterios generales. No hay otra cosa que remangarse y solucionar caso por caso. Me parece que ahora, en este momento, lo que hay que hacer es explicar bien qué se hizo. Los jueces que liberaron gente que no tenían que liberar tendrán que rendir cuentas, como corresponde en el marco de la ley. Y me parece que ahora en adelante lo que tienen que hacer los jueces es la obligación de explicar por qué van a liberar o por qué van a mandar a una persona a la casa en las condiciones que lo van a mandar y cómo van a garantizar que esas personas cumplan esa nueva modalidad de arresto. Parece muy difícil lo que digo, pero no es difícil. Es una cuestión, me parece, más de remangarse, de ponerse a laburar específicamente en eso y fundamentalmente de comunicarlo. Porque cuando vos, si ante un problema público, si la institución no habla, alguien va a hablar. Y me parece que ahí es cuando se empiezan a mezclar intereses particulares, intereses personales, el diablo por ahí mete la cola y se generan verdaderos pánicos morales y la situación social me parece que no admite que haya pánicos de esta naturaleza. Me parece que hay que explicar mucho. Sí, un tema no fácil, ¿eh? Para nada. No, no, no. No es fácil el tema resolverlo para nadie, ni a favor, ni en contra. No, no, es muy complejo porque además se viene gestando desde hace mucho tiempo. Pero imagínate, Maduro, en una cárcel que está por ahí preparada para 200 personas, vos tenés 500. En una sala que pueden vivir 10 personas, viven 100. Hay dos canillas. Ahí, digamos, solo representarse la posibilidad de que ahí entre el virus es un caos. Ahora, también es cierto que hay medios alternativos para garantizar que esas personas no vuelvan a la calle felices y contentos, en algunos casos, pero que estén encerrados en otro lugar. Pero lo que me parece es que hay que ser muy creativos y no hay que tener miedo, porque ahora hay que enfrentar un problema que fuimos gestando colectivamente desde hace mucho tiempo. Pero lo que no se puede permitir tampoco el Estado es que los presos se mueran en la cárcel. No, está bien, para eso... El Estado está para preservar la vida, no para que la gente se muera. Sí, yo siempre discuto el sentido de la cárcel, no el que yo le doy, ¿no? Sino el que creó el legislador, ¿no? Total. No, no le daba sentido volver, le daba sentido castigar con el encierro. Cuando crearon la cárcel, el primero, ahí de ahí varios libros buscando a ver qué era, porque me dicen, no, la cárcel está para que se resguarden, vuelvan, resocialicen. Lo busqué bastante, tengo varios libros de esto. Y decían, no, no, la esencia del castigo es el encierro, que sufra el encierro. En ningún lugar de esos párrafos te habla de reconsiderar la vida del encerrado, no te dice que tiene que resocializarse, sino de castigarlo. Pero esto viene de hace mucho tiempo, del empalamiento, ¿eh? Del empalamiento para acá, lo mejor que se encontró para ellos es cerrar la puerta y decirle, te abro las 6 de la mañana, luchate, salite, bueno, tenés un minuto. Es un castigo feroz, pero es un castigo, al fin, ¿no? Mirá, si hace... Todo Occidente, digamos, está discutiendo qué hacer con el castigo hace mucho tiempo. Lo pasa que lo discuten en ámbitos que por ahí son más acotados y no tienen visibilidad. Pero hay mucha gente, como decís vos, trata de quebrar esos rasgos medievales que tiene el castigo, de encerrar a una persona, básicamente porque es como extirpar un cuerpo enfermo a la sociedad y toda esta historia de devolverlo. Hay una corriente muy fuerte que se llama las perspectivas republicanas, que conciben el castigo como una especie de remisión de cuentas del ciudadano hacia la propia sociedad y que supone la promesa de la vuelta y que supone un castigo, pero supone un castigo que no sea como extirpar una manzana podrida hasta que se dice que es una cárcel. A mí me parece que los argentinos hay algún tipo de discusión cuando pase esto de la pandemia que va a pasar, vamos a tener que hacer con respecto al castigo, sobre todo en sociedades como las nuestras que son tan fragmentadas, que fabrican no pobreza, sino marginalidad, que es algo distinto y que hemos escogido hace mucho tiempo la marginalidad regularla con la prisión preventiva o con el delito menor. Entonces me parece que ninguna sociedad puede vivir mucho tiempo con ese tipo de mecanismos para solucionar conflictos. Vamos a tener que empezar a discutir cómo queremos castigar y vamos a tener que, me parece, elegir en algún momento si queremos crear colegios o hacer prisiones. Son discusiones a largo plazo, pero va a haber que darlas, porque si no, vamos a estar condenados a vivir siempre con estas urgencias que nos explotan cada vez que alguna variable nos altera el estatus quo. Acá el COVID nos alteró el estatus quo, mucho el estatus quo, pero el de la cárcel es uno de ellos. Ahora me parece que lo que vamos a tener que hacer es discutir cómo queremos castigar, a quién queremos castigar y qué supone el castigo. Tengo un enorme conflicto con eso, porque toda la psicología recomienda que si cometiste una falta, un delito, tenés que ser castigado. ¿Viste? Y no hay ninguna piedad a ningún psicólogo, que es la que... No, pero bueno, yo pensé que era al revés. Yo pensé que yo, que los psicólogos podía discutir, bueno, pero de este tipo... No, no, no. Cuando alguien comete un delito, sanción. Y eso es como una norma internalizada en toda la vida, ¿no? Eso no puedo discutirlo. El tema es qué sanción le das. Yo creo que tenemos que discutir eso. Eso. Ninguna sociedad puede vivir sin premios y castigos, porque los seres humanos no somos ángeles, ¿no? Vivir en sociedad es complejo y hay que construir reglas y para eso tenemos las leyes y tenemos los colegios y la socialización que hace el Estado de algún modo para formatear qué tipo de ciudadano imagina. Tiene que haber mecanismo de rendición de cuentas. Es evidente. Ahora, me parece que la prisión fracasó en tanto prisión después de esas 200 años o más de 200 años de experimento. Entonces, me parece que hay que discutirlo. Hay que discutirlo sin miedo, pero hay que ser claro que no estamos diciendo que no hay que castigar y ningún tipo de corriente abolicionista, sino que me parece que el castigo tal como está planteado hay que redefinirlo porque si no, también nos lleva a situaciones como estas que me parece que nadie quiere vivir. Fiscal, a ver, pero ¿es posible hacerlo? A mí me da la impresión que a veces el debate público se termina ubicando en este tema en otro lugar. Recién usted hablaba de alguna manera de un rol pedagógico del Poder Judicial explicando este tipo de cuestiones. A mí me da la impresión que a veces el debate público no se ajusta justamente a este debate que mencionaba. ¿Es posible hacerlo? A mí me parece que los viejos filósofos políticos decían siempre que cuando cambia la sociedad tienen que cambiar las instituciones porque si no cambian las instituciones se produce un quiebre y entonces todo el sistema de mediaciones que hacen que no nos matemos unos a otros se disuelve. Me parece que la institucionalidad en general en la Argentina y la judicial en particular está sujeta a una transformación. De hecho, antes de esta pandemia una de las cosas más importantes que había en la agenda pública era discutir y hacer con la justicia. Y parte de esa transformación tiene que ser con empezar a dar la cara con un poco más de énfasis y no solamente a través del de los de récord o de la palabra escrita. Digamos, poner un poco más el cuerpo. La política en el siglo XXI se hace más que nunca de cara a la sociedad. El pueblo judicial es un pueblo político. No puede escapar a dar razones del modo en que la sociedad se comunica. Si la gente habla por WhatsApp habla por videitos estamos todo el tiempo interconectados. No podemos seguir con esa zona de confort de que los jueces hablan a través de sus sentencias y ese tipo de cosas propias de otro siglo. Me parece que ser funcionario público exige un rol pedagógico. exige un compromiso mucho mayor que ir todos los días al trabajo y hacerlo de la manera más honesta posible en términos intelectuales. Me parece que lo que hay que hacer también es explicarlo de otro modo y que eso en definitiva es una decisión. Es simplemente una decisión. Por ahí significa solamente la modificación de un reglamento que pueda hacer la Corte Suprema de Justicia o el Procurador General de la Nación. Digamos, ni siquiera hace falta dinero de contratar consultoras ni hacer estudios muy caros. Entonces, es tomar una decisión de sacudir un poco el elefante, sacarle polvo en algunos lugares y hacerlo un poco más ágil y dotarlo de más frescura para construir puentes con la sociedad porque en tanto las instituciones se alejen de la sociedad es obvio que alguien va a ocupar ese lugar y ese lugar no lo va a ocupar ni la ley ni el bienestar general ni un sistema de igualdad relativa sino que lo va a ocupar el que pueda y generalmente el que puede es el más poderoso y lo que trata es de obtener mayores beneficios con sus acciones. Me parece que recuperar un poco el sentido de lo público el sentido de lo público en el sentido de hacer una asociación un poco más más vivible mejorar nuestra calidad de vida tiene que ver con redefinir la presencia del Estado no solamente la intervención económica que es lo que se discute en estos días sino sobre todo en el espacio simbólico en el espacio de aparición en la forma de comunicar en construir puentes en definitiva en pacificar un poco las relaciones sociales que están demasiado demasiado crispadas para mi gusto. Querido amigo grande abrazo cuando puedas buscate ahí las tumbas de Enrique Medina me estaba acordando ahora si lo leíste Ah bueno Las tumbas de Enrique Medina se registró argentino de los grandes que vive debe tener 80 años divino que cuando fue joven fue camarógrafo de que dedicara al once y cometió su vida y lo llevó a las tumbas que las tumbas significa los viejos orfanatos y semejante a lo que vos conocés mejor que yo a los presos pero juveniles que yo y ahí escribió un libro fue un hit tremendo un boom en los 70 y describe exactamente lo que puede estar pasar ahora si lo busco si lo tengo por ahí te lo mando con mucho gusto te mando un abrazo gracias una vez muchas gracias a vos querido el fiscal Federico Delgado